Nuevo reencuentro de los cuatro reyes. Está previsto que don Felipe y doña asistan al funeral en memoria de Juan Gómez Acebo que va a oficiarse en Madrid y allí coincidirán con don Juan Carlos y doña Sofía. En la intimidad y sin presencia de ningún miembro de la familia real. Así fue incinerado Juan Gómez Acebo, primo de Felipe VI, el pasado 13 de agosto en el tanatorio de la localidad de Soyer, en Mallorca. La pérdida de Juan, que falleció a los 54 años a causa del cáncer que padecía, causó un inmenso dolor a la familia que cinco meses atrás había sufrido la muerte de su hermano Fernando. Sí acompañó a los hermanos Gómez Acebo Doña Sofía, que acudió a la capilla ardiente. Ahora, un mes después, se celebra el funeral en Madrid. Será este domingo 8 de septiembre. Además, se confirma la presencia de Juan Carlos I, según Publix. Hubo un cambio de última hora. En un principio de planeó que los restos mortales del hijo de la infanta Pilar, hermana de don Juan Carlos fallecida en 2020, fueran trasladados a Madrid donde recibiría sepultura. Estaba previsto que el traslado al panteón familiar del cementerio de San Isidro de la capital y el posterior funeral en su memoria se produjeran el pasado 15 de agosto. Sin embargo, los planes se retrasaron con el fin de que los miembros de la familia pudieran acompañar a los Gómez Acebo en este último adiós. Entre ellos, don Felipe, que por entonces se encontraba de viaje oficial a Santo Domingo donde asistió a la toma de posesión del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. El cónclave Borbón arropará a Bruno, Beltrán y Simoneta en este duro trance como ya lo hizo en el funeral de Fernando. La cita familiar será en el Catedral Castrense de Madrid, el mismo templo que se eligió para despedir a Fernando.